Soy Jaime Alberto Orozco Naranjo, misionero del Verbo Divino, sirviendo en esta provincia de Colombia, Venezuela. Y en este día 13 de mayo, cuando nos alegramos con la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, oramos con el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos del 1 al 6. Y un primer aspecto digno de exaltar en este día es la bellísima promesa hecha por nuestro Redentor a sus hermanos. Una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar, regresaré y los llevaré conmigo, para que puedan estar donde voy a estar yo. ¿No es acaso esta promesa la expresión más sublime de amor, de preocupación, de ternura que Jesús nos manifiesta? ¿Y no queda expreso en esta afirmación que tu vocación y la mía está definida por el camino que nos enruta al cielo? Fijémonos que por parte de Dios nuestra suerte está echada. En nuestro ADN de cristianos está inscrita la vida de Dios. Nos corresponde pues a cada uno de nosotros estar a la altura de semejante promesa y tejerla aquí y ahora, dar la respuesta adecuada y vivirla en gozo y esperanza. Te rogamos Señor, que por tu tanto amor mantenga vivo el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nuestra mirada permanezca fija en ese lugar que con tanto amor has preparado. Amén. Amén.